Gracias por este hermoso reencuentro, gracias por todo lo que representa estar en la Universidad de aquí de nuevo para recortar, simultáneamente, cien años de una invaluable labor. Gracias a esta universidad donde se siguen temblando tantas semillas y donde se siguen las generaciones de intercambio de todos los que ya tenemos que pasar al retiro y que en una sociedad en marcha el relevo generacional el relevo de la gente joven es lo más indispensable y es nuestra esperanza de futuro. Al mirar hacia el pasado, al evocarme, viene a mi memoria algunas reflexiones, entre ellas las de un gran historiador y filósofo de nuestra lengua, don José Ortega y Gasset. Dice Ortega y Gasset, el hombre vive sus circunstancias, el hombre busca su acomodo en torno a lo que lo rodea y a la sociedad y a la cultura donde está inmerso. Son palabras muy propias también de la antropología. El hombre naturalmente en todo este registro histórico, en este engranaje temporal, todos nosotros somos un eslabón más dentro de la cadena. Y si miramos este pasado, por supuesto traemos a la memoria acontecimientos, episodios que nos remiten a este pasado. Pero no podemos decir que el pasado fuese mejor. El pasado es diferente y como dice Ortega y Gasset, el hombre vive sus circunstancias de acuerdo a este engranaje que se le toca vivir. Dicho esto, pienso que todos nosotros, nuestros exalumnos, los alumnos de hoy, somos solo un eslabón en este engranaje temporal. Y mirando desde esta perspectiva, recordar entonces, ¿no?, el pasado para mí significa una alegría muy grande, pero sobre todo porque yo recojo este homenaje en nombre de todos los actores que estuvieron con nosotros. Y en primera instancia, al rector de aquel entonces, don Ignacio González de Nubés y al señor secretario general, don Carlos Monreal Bello. La idea de crear un centro de investigaciones arqueológicas, tres cuartos de siglos hacia atrás, ¿no?, en aquel tiempo en que ya en Europa se cuestionaba un tanto el positivismo cartesiano, no?, ¿no?, traer a nuestro país, ¿no?, de cómo reforzar las ciencias del hombre, las ciencias sociales. Dicho esto, entonces, hay que considerar en primera instancia que la idea nace en el corazón mismo de esta universidad. Las ideas, como los hombres viajan, y esta idea, las pasó fronteras y llega a este viejo continente, llega a Europa, Francia, y circunstancialmente, viviendo, claro, circunstancias tan diferentes, ¿no?, esta idea se acoge, allí la solamente se siembra, se cultiva, se prepara, se responde al señor, el rector, a don Ignacio González de Nubés, y, para todos nuestros jóvenes y queridos, que en nuestros tiempos se decía así, creada en el centro de investigaciones arqueológicas, este bebé, pues sí, nace en París, y claro, viene, como decía, llega a Chile, la cebolla trae, no quiero entrar, no, en los conceptos de lo que ha estado de sí mismo, pero, curiosamente, y por circunstancia, no, son, no, señoras mujeres académicas que traen esta idea, y nos acompañan, y esta idea se cultiva, por primera vez en nuestra universidad, en la carrera, ¿no?, de las ciencias arqueológicas. Ahora, yo, considerándome, como decía, el eslabón de una cadena, en este proceso, no estuvimos zorros, y dentro de acá, ¿no?, desde aquel 1964, miramos, y buscamos la forma de cómo desarrollar estos primeros objetivos, y uno de los primerísimos objetivos, era, ¿no?, nuclear entorno de donde no había nada, ¿no?, ideas dispensas con respecto a esta carrera, y encontramos muchos ecos en la Universidad de Chile, que los académico, los académicos del Instituto de Historia del Instituto Tecnológico, vinieron, respondieron, se incorporaron a nuestras tareas, profesores de Francia, profesores invitados de muchos otros lugares, todo esto, ¿no?, para reforzar, ¿no?, este proceso. De tal suerte, que, en nombre de todos estos actores, de todos estos ex profesores, estamos aquí, recibiendo este homenaje, también para ellos. Ellos, sin esto, no hubiese sido posible, nos sacaran delante, y siempre juntando con el apoyo de la Universidad. Y también, como dice la Cantera, ¿no?, ¿no?, ¿qué cosa fuera la masa sin Cantera? La Cantera está acá, la Cantera son los alumnos, la Cantera, ¿no?, son las nuevas generaciones, y para cumplir este objetivo, ¿no?, de formación, teníamos que nuclear, interesar a los alumnos, a esta Cantera, a esta Cantera, a esta, a todos estos elementos nuevos, ¿no?, que teníamos nosotros que interesar. Muchas fueron las preguntas, ¿no?, en este inicio de mi nueva sesión de equipo, cuando despega oficialmente la carrera con el semestre anterior del 74, naturalmente, hay preguntas, preguntas que se repitieron muchísimas veces. Y una de esas preguntas está escrita, ha sido repetida muchísimas veces, nuestros ex-alumnos de aquel entonces, ¿no?, que cerraron filas en torno de estas primeras promociones, ¿no?, ¿vos la han escuchado, no?, la pregunta, ¿a qué conduce?, cito por ejemplo, ¿a qué conduce la antropología? Respuesta que seguimos dando y creo que está vigente para todos los alumnos que hoy día están en esta carrera. Quiero leer la respuesta escrita en el crónomo de la primera revista, de la primera revista que el Instituto de Antropología llamaba para llevar esta voz hacia afuera, hacia el mundo, hacia el país. Y dijimos en aquella entonces, en esta revista, titulada Rehue. Sin vueltamente llamaba a decir, estamos trabajando para esta zona tan linda y tan valiosa como esta nuestra. Y entonces, con este primer objetivo, ¿no?, impulsar la inactivación antropológica, centralizándola, muy especialmente en la zona centro-sur, como una proyección más, como una proyección más de la labor de esta universidad. Y dijimos también en este momento, en este prólogo de esta nuestra revista, la pregunta más corrientemente planteada al abrirse el centro ha sido, ¿a dónde conducen los estudios antropológicos? Tengo respuesta aquí vigente, yo creo, aún hoy día, ¿no? La respuesta a ninguna parte, si no existe el espíritu metodológico de toda ciencia, el trabajo de equipo y la colaboración interdisciplinaria. Las ciencias no están ahora en estar conservando. Las ciencias y la interdisciplina, la multidisciplina, nos muestra que todo está, digamos, enlazado. Pensando justamente en nuestros alumnos actuales, yo quisiera también que este homenaje hermoso de hoy día, en dos cien años, lo recibiera en el nombre de todos los exalumnos, alumnos que son de esta zona, ¿no?, que llevan, digamos, en pésico, digamos, toda la carga de nuestra región, alumnos que existen, ¿no?, y en la persona de estos exalumnos, aquí presentes, teniendo todos los rostros y muchos nombres de los antiguos alumnos, yo espero, entonces, que este homenaje también lo reciban, ¿no?, donde el señor Marco Sánchez, alumno de nuestra primera producción, que no solamente él impulsionó y impulsiona en la investigación arqueológica de esta zona, sino que también en la protagonista iniciativa, desempeñándose hasta muy poco como director del Museo Regional de Concepción, nuestro exalumnos, ¿no?, Marco Sánchez, aquí presente. Un aplauso. Y también en nombre de todos los exalumnos, ¿no?, que reciba otro exalumno destacado no solamente por su formación, digamos, en el aporte de la investigación, sino porque él ha enlazado de una manera, pero muy, muy especial, ¿no?, el aporte de la antropología a la pedagogía. Rama de la antropología a veces muy poco evaluada, pero él, ¿no?, dentro de las labores de un antropólogo sociocultural, digamos, esta tarea de estar siempre presente de cómo nuestros alumnos de hoy deben considerar que la antropología es un aporte valioso, sobre todo en una situación en crisis en el mundo, pero no solamente en nuestro país, no, del aporte de la antropología sociocultural, no, hacia la pedagogía, la formación de nuestros profesores de todos los niveles. Don Nelson Vergara Borges ha asumido toda esta especialización también como un antropólogo de estas nuevas generaciones. a quien la aporte. Quiero también destacar el nombre de los alumnos que no están en el mundo presentes, así no solo en el antropólogo, y porque representan también algo diferente dentro del legado del antropología. Quiero recordar al doctor Claudio Sepúlveda Álvarez, titulado en esta universidad, titulado como médico, titulado como antropólogo, una de las primeras formaciones de antropólogo, la de la primera, primera generación. Los detalles, ¿por qué? Porque en aquel entonces también nosotros dijimos, aceptados con el, por supuesto, con la autorización de la universidad, alumnos en otra carrera, alumnos que estén en otra carrera y que puedan interesarse en el aporte de la antropología, ¿no?, como cultura general, como fuese. y aparecen alumnos de la escuela de medicina impidiéndose en la primera carrera. Y entre ellos, don Claudio Sepúlveda Álvarez, recién titulado, ¿no?, presidente de los alumnos, de la Federación de Alumnos de la Universidad, y fue uno de los que dice, aunque conduce la carrera de antropología, se lo repetimos justamente, y él ha sido uno de los alumnos, ¿no?, médico chileno, destacado por el Organismo Mundial de la Salud, ¿no?, jefe de todo el rodaje de la salud infantil en el sudeste asiático, en el corazón del viejo mundo, allí donde se formaron las grandes civilizaciones, y no solamente como un médico, sino como antropólogo, haciendo una hermosísima investigación etnolingüística, publicando, entre otras obras, una obra especial, digamos, que contiene la antropología, la etnolingüística, la historia, la etnohistoria, etc. A él también, por representar justamente el esfuerzo de los alumnos que hacen una doble carrera, y que salen, entonces, con toda esta formación de esta universidad. Para él también, un aplauso, y para... Nosotros tampoco hubiésemos podido salir adelante sin el apoyo de nuestro personal administrativo. Ellos estuvieron aquí siempre presentes, siempre cuidando, no solamente de el rodaje administrativo del instituto y de la universidad, sino también de los alumnos, de los profesores, de todos nosotros. Y en la persona de un funcionario administrativo que salía permanentemente con nosotros a terreno, con los alumnos, cuidando de ellos, cuidando de los bienes de la universidad, yo quisiera también a ti que se le repite y recibí este obelaje en el nombre y apodo de este nuestro personal, que está aquí presente, ¿no? Don Luis Guerrero Isla, que es un licenciado sin título, pero que está permanentemente interesado todavía en todo lo que concierne a la investigación antideológica y él está presente y en nombre entonces de los seis alumnos y de todos aquellos que estuvieron conmigo, también quisiera yo recibir este homenaje en nombre de todos los funcionarios. pues, fuimos una gran familia y como en toda la familia, por supuesto que siempre ha conocido o de siempre pero eso no importa porque muchos objetivos se cumplieron, otros quedaron atrás pero eso no importa. Yo quisiera con todo este recuento y con todas estas palabras, ¿no? pensar en las nuevas promociones, pensar entonces desde el tiempo y como decía una sociedad en marcha y como todas las circunstancias son diferentes, bueno, estamos viviendo siempre, ¿verdad? y como agregaba no se puede decir que el pasado fue mejor, no, son las circunstancias diferentes y a nuestros alumnos actuables, aquellos que están recogiendo, digamos, la torcha generacional y del relevo, estos jóvenes que tendrán que gobernar en nuestro nombre más adelante en nuestro querido país, nuestra universidad, servir a ellas pues a todos esta promoción ¿no? de 2019 yo quisiera decirles justamente que el camino es largo, paciente, difícil, que se puede ser osado y humilde a la vez, pero nunca desconocer de que ese nombre está al centro ¿no? de todas nuestras inquietudes y que desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, siempre podemos aportar por el desarrollo individual y colectivo y a ellos, a esta nueva generación yo les deseo ¿no? desde nuestro trasfondo ¿no? desde los orígenes de este instituto tan querido ¿no? que ustedes no sepan valorar todo lo que nuestros queridos colegas en este momento están haciendo para poner bien alto el valor y el aporte que las ciencias que ustedes necesitan ¿no? y que la antropología en particular puede dar para el desarrollo de nuestro poder. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos